sobre hígado graso, donde pues la idea es que ustedes vayan conociendo las enfermedades, pues desde que ustedes las puedan comprender más bien, este, sabemos que ahorita todas las enfermedades, pues van para arriba, van para arriba, y hay que entenderlas, y hay que entender su origen, porque luego nos podemos pasar la vida tomando medicamentos, y luego nos damos cuenta después de estar tomando medicamentos, este, este, pues que a veces no son la solución, no eran la solución, y hay soluciones más fáciles, más saludables, este, y que no nada más nos pueden controlar una enfermedad, una enfermedad, nos puede, nos pueden aumentar la longevidad, pueden hacer que tengamos, y que podamos disfrutar más de una vida en plenitud, como yo le llamo, este, y bueno, pues el tema de hoy es un tema preocupante, probablemente más para los médicos, para el área médica, que para la gente, porque como vamos a ver ahorita, no es un tema que la gente identifique inmediatamente, y dice, ah, mira, este, creo que traigo hígado graso, déjame ir con el doctor, y como ahorita vamos a ver, sabemos que esto puede traer muchas consecuencias a la larga, porque no los identificamos, y al final, ustedes se van a dar cuenta, este, con este, con este video, pues que está enlazado muchas otras enfermedades, y cuando controlamos el hígado graso, podemos controlar muchos otros problemas de salud, y estoy hablando de la diabetes, estoy hablando de la alta presión, estoy hablando del colesterol, de los triglicéridos, eso es lo que sucede, que no lo identificamos normalmente, pero si lo, si no lo llegan a diagnosticar, tiene un mismo origen de muchas enfermedades, y de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, este, el hígado graso, pues probablemente lo han escuchado, lo han escuchado a algún familiar, o ustedes mismos, lo pueden tener, este, pero no alcanzamos muchas veces a dimensionar, qué es el hígado graso, y eso es lo que vamos a ver en este momento, déjenme nomás mandar aquí un saludo a Santiago Guerra, este, saludos desde Puerto Vallarta, saludos Santiago, un gusto estar aquí, este, con ustedes, y bueno, vamos a iniciar, y vamos a contarles una historia, les voy a contar una historia de un paciente, este, este paciente se llama Pedro, Pedro llega al hospital, lo llevan los familiares, porque Pedro traía, empezó a alterarse emocionalmente, este, lo vieron muy irregular, le vieron, este, una, su plática muy irregular, y luego ya no identificaba a los familiares, después de eso, Pedro empezó a vomitar sangre, y este, ya tenía días alterado de la conciencia, que lo notaban raro, hasta que empezó a vomitar sangre, y lo llevan al hospital, en el hospital, pues lo checan, le hacen muchos estudios, lo, empiezan las transfusiones, porque no paraban la, el vómito de sangre, le tuvieron que, este, meter un balón, luego, en, porque, este, en el esófago, para comprimirlo, y ver si así, este, paraba, y al fin, pues logró con medicamentos, el balón, y todos los, lo que hacen en los hospitales, se lo detuvieron, notaron que Pedro traía también el abdomen medio abultado, y, pues le hicieron más estudios, al final, a sus 58 años, a Pedro, le hacen un diagnóstico, y le dicen, tiene cirrosis hepática, y, este, y, pues sabemos que preguntaban, y ya, y tiene solución, este, pues los médicos dijeron, no, es un tratamiento, este, paliativo, es un tratamiento, nada más, para que pueda él, este, estar bien, y, y, pues se va a ir deteriorando, si, este, déjenme nada más mandar saludos, este, y, y le sigo con la plática de Pedro. Gracias, Rosalina, que te encantan los, los videos, este, es un gusto estar platicando con ustedes, saludos desde Dallas, Texas, y María García, un saludo, este, un abrazo, Rosa de La Paz, de Lima, Perú, un saludo también desde acá de Monterrey, desde Argentina, Susana Blanda, este, tuve hígado graso, pero puede revertir, gracias por sus consejos, y eso es lo que va a hacer el tema de hoy, el hígado graso se puede revertir, ¿eh?, y se puede curar, así, con toda la palabra, ¿verdad?, se puede curar, así es que de eso se trata, de que ustedes, este, pues lo entiendan, sepan que es una enfermedad, una de las enfermedades curables, pero también por el otro lado, que si no la curas, vamos a ver, este, al final, los, cómo puede llegar la gente a los hospitales, y están llenos los hospitales de todo esto, este, Claudia Méndez, de Tijuana, un saludo, María Catano, desde Chicago, muy, un saludo, María, este, Instagram, mi lady, mi lady, de Colombia, de Colombia, un saludo hasta Colombia, desde Oaxaca, México, Oaxaca, eso, para arriba, aquí tenemos una nutrióloga de Oaxaca, y es de la, mejor, de lo mejor, de la crema y nata de Biosón. Charito, es paciente de Biosón, todo muy bien, estaba muy bien y muy saludable. Charito, excelente, qué bueno, Charito, me da mucho gusto. Muy bien, y continuamos por la historia de Pedro. Este, continuamos con la historia de Pedro, pero antes de eso, para la gente que luego quiere saber o quiere información de nosotros, les vamos a dar esta información. Vive saludable, llega a tu peso ideal con el sistema Biosón. Agenda tu cita presencial en Monterrey, Saltillo o Torreón, en cualquiera de nuestras sucursales, enviándonos un mensaje o llama a los teléfonos 81 20 85 47 44 o al 81 20 85 42 57. Contamos también con consulta en línea con nutriólogas expertas que te ayudarán a bajar de peso sanamente. Conoce nuestro sistema Medical Biosón, en donde encontrarás Masterclass, programas de reducción de peso y programas para prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y Alzheimer. Biosón es el sistema más efectivo de coaching nutricional en el país. Es por eso que te garantizamos cambios desde la primera semana como aumento de energía, disminución de ansiedad, bajar de peso sin rebote. Contamos también con suplementos que te ayudarán a vivir una vida más saludable, mejorando tu microbiota como Metaviox y Omega 3 que ayudará a desinflamar tu cuerpo. En este momento envía un mensaje o llama a los teléfonos 81 20 85 47 44 o al 81 20 85 42 57. Estamos listos para recibirte en Biosón y que empieces una vida saludable con los expertos en nutrición. Y en este momento ya estamos de regreso. Ok, entonces estábamos hablando de Pedro, paciente de 58 años que entra al hospital con confusión, con delirios, no reconocía a los familiares y consangrado de tubo digestivo, traía vómitos de sangre. Sí, Pedro a sus 58 años en el hospital pues le hacen todos los estudios, vieron que también el estómago lo traía abultado, le hacen un estudio, traía líquido en su cavidad abdominal y le hacen el diagnóstico de cirrosis hepática. Cuando oímos de cirrosis decimos pues este realmente no tomaba, él era bebedor de fiestecitas, este nunca tuvo hepatitis, que son las enfermedades que nosotros relacionamos anteriormente, estoy hablando de hace 40 años con la cirrosis, decíamos, ah cirrosis este se lo ganó, se lo ganó, pues sí porque fue por el por la por la bebida. ¿Qué le pasa a Pedro a sus 58 años? Porque después del diagnóstico de cirrosis el tratamiento es nada, o sea no hay más que el trasplante este hepático para tratar, todo lo demás es paliativo, todo lo demás es evitar que le vuelva a subir el líquido, este a Pedro desde ese momento le dijeron desde aquí, para el resto de tu vida, para el resto de tu vida no puedes tomar más de un litro de líquidos al día, imagínate no poder tomar agua si tienes sed, no poder y te van a contar los líquidos desde el caldito que tomaste, si te tomaste un café y peor tantito, etcétera, todo eso cuenta para un litro siempre, Pedro no podía comer, ya lo dieron de alta, lo estabilizaron y le daba asco la comida, le daba náuseas, siempre traía molestias en el estómago y este y por lo único es que cuando llegaba a acumular más líquido porque era agua lo que traía en el abdomen, lo puncionaban, le sacaban tantito el agua y volvió otra vez a sus medicamentos, prácticamente Pedro estuvo encamado durante un año hasta que falleció, realmente ya no tuvo vida, desde ahí tuvo con puro cuidado paliativo, igual que un paciente con cáncer, igual que un paciente con problemas del riñón, lo único del problema del riñón, el hígado y el riñón son los que cuando se afectan te dan mucho, te altera todo el metabolismo, mínimo el del riñón, podía ir a entrar a diálisis, los del hígado realmente pues no hay una diálisis del hígado, este y ese fue el final de de Pedro, y ahorita dices tú, eso de eso está lleno los hospitales, y si te digo, oye, y ya en etapa de cirrosis, ¿lo pudo prevenir? La respuesta es sí, ¿lo pudo evitar? La respuesta es sí, sí lo pudo evitar, por supuesto que pudo evitar, llegar, es más, no tenía por qué tener cirrosis, sí, este tenía un noventa por ciento posibilidades de no tenerla, y para eso quiero, vámonos para atrás tantito, sí, este, antes de irnos para atrás, este, aquí otros saludos, eh, Gine, a ver de Puerto Rico, Maribel Maldonado, un saludo de Puerto Rico, a Puerto Rico, a El Salvador, Ana Luisa, un saludo también, Mérida, Yucatán, Infa, un saludo, Cheyenne, Wyoming, este, ah, desde Cheyenne, Wyoming, este, Alma, saludos, este, a Veracruz, también, y bueno, pues un saludo a todos, Guadalupe, Nuevo León, María Guadalupe, este, de Lupita, de Guadalupe, Nuevo León, a saludos, doctor Ginny Rojas, muchas gracias, y que Dios me le mande muchas bendiciones, para que siga dando sus consejos, que nos ayuden, esa es la intención, ayudarles, y que ustedes no tengan que pasar lo que pasan, pues la mayoría de la gente que está ahorita en los hospitales, y que sabemos como médico, yo lo sé, como internista, y ahora los veintidós, veintisiete, veintiocho años que tengo ya en la nutrición, sé que se puede evitar la mayoría de los problemas de salud. De Instagram, doctor, Alevi, mi mamá tiene cirrosis biliar, pero también tiene hepatitis, autoinmune, ¿esto es curable? No te puedo decir que sí, depende del doctor, son enfermedades, si ya trae, hay que ver qué grado de cirrosis, este, qué tanta hepatitis, este, y el origen, realmente, sé que es autoinmune, pero hay que hacer estudios, no le podría decir que sí es curable o no. Saludos desde Paraguay. Ajá, saludo a Paraguay. Venezuela también. Un saludo a Venezuela, perfecto. Entonces, dijimos, Pedro fallece de una cirrosis hepática, nos vamos para atrás tantito, tenía cincuenta y ocho años, ¿qué antecedentes le encontramos a Pedro? A Pedro desde los treinta años le habían dicho que traía el colesterol elevado, le habían medido el abdomen y traía noventa y seis de abdomen a los treinta años, ¿sí? Y le dijeron, ok, traes el colesterol elevado y ya estaban elevados los triglicéridos, es el del antecedente que tiene Pedro, ¿sí? Y le dieron tratamiento al doctor, te voy a dar para el colesterol y te voy a dar para los triglicéridos. Y el doctor al último le dijo lo que te dicen todos los doctores, oiga, le recomiendo bajar de peso porque traía sobrepeso, pesaba más de noventa kilos y medía uno setenta. Entonces, le recomiendo bajar de peso. Pedro se tomó el tratamiento del colesterol y los triglicéridos y como trabajaba, era un ejecutivo alto de una empresa, pues no tenía mucho tiempo, decía él. Entonces, se toma el tratamiento, al mes va, se hacen los estudios con el tratamiento y dice, ah, mira, ya me bajó el colesterol y los triglicéridos y se le pasó lo de la bajada de peso. Y ya soltó su tratamiento a los cinco años, vuelve otra vez a otro chequeo y le vuelven a decir, oye, te volvió a subir el colesterol los triglicéridos y ahora también la presión ya la traes un poco elevada y el azúcar la traes en ciento cinco y la debe traer abajo de cien. Y Pedro dice, ok, ¿y qué? Le volvieron a dar medicamentos para la presión, para el azúcar, para el colesterol y ahora para los triglicéridos y le volvió a decir al doctor, oye, Pedro, ¿y sabes qué? Te recomiendo este que bajes un poquito de peso, porque ya no traía noventa y seis de abdomen, ya traía noventa y ocho, se subió dos, tres centímetros más en los próximos años y dice, pues no es mucho, este, ahí voy. Se tomó su tratamiento, va al mes y, ah, mira, me estoy controlando mejor del azúcar, del colesterol, ya la presión ya me bajó, pero no hizo cambios de estilo de vida. Ese es el antecedente de Pedro, sí, y ahora sí, si nos vamos un poquito más para atrás, más para atrás, el, el, vamos a ver a Pedro de chiquito, sí, qué es lo que Pedro, este, sufrió o no sufrió de chiquito, Pedro era hijo único, este, vamos a ponerle de José y María para ponerle un nombre a los papás, este, era un niño muy deseado, hijo único, y, y desde chiquito se portaba muy bien, Pedrito, este, era muy buen niño, este, muy entendido, de esos que las mamás siempre están muy, este, contentas con sus hijos, y bien, todos lados, mira mi hijito, mira mi hijito, y tenía dos cualidades según la mamá, le gustaba la escuela, estudiaba muy bien, no batallaba con él para nada en la escuela, y era de buen comer, sí, eso es lo que decía la mamá con mucho orgullo, mi Pedrito, y es de muy buen comer, trae un poquito más de peso, decía, pero salió al papá, así está el papá, panzoncito, este, de, de carne, de, de hueso ancho, dicen ellos, de hueso ancho, y como Pedrito se portaba muy bien en la escuela, pues siempre le daba, este, su comidita y un postrecito, porque siempre, pues, hacía todo bien, y no se quejaba, y entonces el Pedro se acostumbró del postrecito, sí, y pues la mamá le daba lo que a Pedrito le gustaba, que si las sopitas, que si los nuggets, que si el postrecito era de que quiere la nieve, etcétera, etcétera, en la tarde cuando terminaba la tarea, ay, ya terminó mi hijito la tarea, y pues ya la terminó muy bien, y ni me molestó, pues ahí van la hora, si las galletitas, pero con un chocolatito, sí, y ahí le daba sus galletitas con sus chocolatitos en la tarde, y eso era, así creció Pedro, así creció Pedro, hacía ejercicio de chiquito, pero luego dejó de hacer ejercicio cuando ya se recibió, este, mención honorífica, eh, profesionista, y entró a una empresa muy grande, y ahí era su trabajo, y pues él se acostumbró al postecito, a comer bien, porque era de buen comer, su mami se lo decía desde chiquito, y este, ese era el antecedente, a los 30 años el doctor le dijo, oye, ya traes el colesterol, ya traes los triglicéridos elevados, y sería bueno que te hagas un eco de abdomen para ver cómo está tu hígado, pero lo dejó, y como le bajó el colesterol los triglicéridos, pues ya no volvió a molestarse en hacerse el estudio, y esa fue la vida de Pedro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ahora vámonos a una diapositiva, a ver, qué tan favorable se acaba, a ver Lucero, qué tan favorable es si acabo de ser diagnosticado con cirrosis hepática, y me dijeron que no hay tratamiento, me inyecto actualmente células madre, en qué me favorece, pudieran ayudar, no tengo experiencia en el uso de células madre, para decirte te va a pasar esto, pero haz, si hay tratamientos alternos, la medicina no lo tiene, te voy a decir que no lo hay, sabemos que a nivel de nutrición y todo, pues hay estudios que hasta el café te ayuda a bajar un poquito la fibrosis, pero tu caso no lo conozco, no te puedo decir qué va a pasar, lo puedes usar, úsalo, yo no tengo la experiencia, no te puedo decir una disculpa por eso. Saludos desde Tamaulipas. Muy bien, vamos a ver que ahora una diapositiva, vamos a pasar a la que sigue, este, pasamos a la que sigue, y por ahí tenemos el hígado, sí, aquí tenemos el hígado de Pedro, Pedro, igual que todos los seres humanos nacimos con un hígado normal, normalito. Con el tiempo, con los postres, como vamos a ver ahorita, con los alimentos, lo empezamos a llenar de grasa, y es cuando empieza el hígado graso, donde ya tu acúmulo de grasa en el cuerpo ya no te dio para más, ya tu metabolismo está alterado y se empieza a depositar grasa en el hígado. Ahí es reversible, ahí es totalmente reversible, eso se trata, es lo más fácil para nosotros tratar un hígado graso y ver que va bajando. Cuando llega un paciente de hígado graso, eso está facilísimo. Pero si tú lo dejas, porque ahorita vamos a ver, pues no causa síntomas, entonces no te das cuenta, sí, te puede pasar a fibrosis hepática. Cuando ya están las fibritas poniéndose duras, el hígado se está haciendo duro, sí, entonces esa es una etapa que pasa con el tiempo, con los meses, con los años, se va poniendo fibrótico. Y si tú todas, y ahí no te va a molestar, tampoco, no vas a sentir nada, absolutamente nada. Claro, que como ahorita vamos a ver, puedes traer otras alteraciones que te pueden decir, ah, ya el hígado puede estar graso. Te va a pasar si lo dejas, vas a llegar a lo que llegó Pedro, a una cirrosis. Y ya, ahí, ya es irreversible. Ojo, hay cirrosis, y esto es importante, que pueden ser frenadas, sí, y decir, ok, como vives ahorita, así vas a vivir por muchos años. Cada paciente es un mundo, eh, pero no tiene que, pueden pescarla en un momento en que el doctor, y el doctor es el único que te puede decir, sí, con seguridad. Yo simplemente te digo que a veces una fibrosis pescada a tiempo, la pueden llegar a frenar, parar de que sigue evolucionando, hasta ahí, sí, no curar, sí, hasta ahorita no hay tratamientos, pero sí frenar. Y luego de la cirrosis, puedes pasar al cáncer. Entonces, esas son las etapas del hígado. Ahora, vamos a ver cómo y qué es lo que produce la cirrosis. Vamos a pasar un video para YouTube y para Facebook, y aquí en Instagram, les voy a ir platicando, este, qué es lo que la produce. Vemos el video. Uno de los problemas más frecuentes en México, y que está creciendo, son los problemas de hígado, sobre todo el hígado graso. Fíjate bien, este es un hígado, tú tienes tu hígado en el cuadrante superior derecho de tu abdomen, atrásito de las costillas, ahí está tu hígado. ¿Por qué es tan importante no acumular grasa en el hígado? Porque el hígado tiene muchísimas funciones. Una de las funciones más fuertes de tu hígado es la desintoxicación. Tiene cientos de funciones, pero una es la desintoxicación de todo lo que entre por tu boca, que no le sirva al cuerpo, lo tiene que desechar. Medicamentos tóxicos del ambiente, de los líquidos, pesticidas, hay un bolón de cosas que están entrando a nuestro cuerpo y que no debemos de tener, y esa es una de las funciones del hígado. Otra función, pues, es producir bilis. ¿Para qué queda la bilis? Pues, para cuando comes grasa, te la deshace, igual que los jabones de trastes, te pueden deshacer la grasa de la comida. Y bueno, ese es otro de los problemas. Formación de hormonas, de múltiples hormonas. Es decir, que ahorita vamos a ver cuando se altera esto, qué te puede producir si te faltan hormonas. Producción de proteínas. Las proteínas son importantísimas para que las células estén bien de salud y sus membranas y se puedan regenerar. Y luego tenemos que el hígado también es una reserva de energía. Ahí se deposita el glucógeno, que le llamamos, y de ahí se está soltando azúcar cuando tu cuerpo está en ayuno y requiere energía. Así es que esas son solamente una de las funciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que normalmente le estamos dando demasiados alimentos y empieza el hígado a fallar. Y ahí es cuando dicen, necesitas una desintoxicación del hígado. Y la desintoxicación, pues realmente es dejarle de dar tantos alimentos que lo están afectando. ¿Qué es lo que más afecta tu hígado? Pues lo que ya sabemos, el primero es el alcohol. Sí, excesos de alcohol, definitivamente arriba de dos bebidas diarias con alcohol, ya le están afectando a tu hígado. Y ojo, la fructosa. Esa fructosa ahorita es la segunda causa de hígado graso después del alcohol. Y eso es lo que hace que los niños también traigan el hígado graso. Son los excesos de la fructosa. ¿Dónde viene la fructosa? En cualquier bebida azucarada. En los jugos de fruta, en harinas, todo eso trae fructosa. La azúcar de mesa trae fructosa. Entonces, ahora, hay que entender esto. Estos son excesos, ¿sí? De fructosa. Excesos de aceites de cocina, sobre todo el de maíz. Ten cuidado, hay que cambiarlos por aceite de oliva de preferencia. Los excesos, si eres de las personas que consume carnes rojas diarios y aparte estás consumiendo harinas y azúcares, todavía afecta más a tu hígado. Los refrescos, ¿por qué? Pues porque traen azúcar, están cargados de azúcar y eso está afectando tu hígado y las harinas, o sea, los carbohidratos. Ahora, ¿cómo saber que ya traes el hígado afectado? Pues primero, checa si eres de las personas que consumen muchos de estos productos. Y si eres de esas personas, puede haber ciertos síntomas que no son esencialmente solo del hígado, se pueden causar por otros motivos, pero sí hay que estar alerta. Si a ti te dan migraña, sobre todo del lado derecho, ¿sí? De tu cabecita. Si te dan dolores de hombro o de cuello del lado derecho. Sientes pesadez en el abdomen del lado de donde está tu hígado, del lado derecho. Traes muchos problemas digestivos y como que batallas para digerir las grasas. Trae fatiga crónica. Esos pueden ser algunos de los síntomas de problemas de hígado que hay que solucionar. ¿Cómo saber si ya traigo problemas del hígado? Pues el diagnóstico se hace con una ecografía de abdomen superior. Pídese eso. También hay otro estudio de laboratorio que se puede hacer y te salen si están las enzimas del hígado elevadas. Y si las tienes elevadas o ya te dijeron que trae grasa, ojo, hay que frenarlo. Porque después de la grasa del hígado se hace una hepatitis por grasa. Ya hay una inflamación. Tu grasa y luego inflamación. Y luego esto te conduce a una fibrosis. Y la fibrosis pues es igual que la cirrosis. Se va a degenerar en un hígado con cirrosis. Igual que en el alcoholismo. Y si todavía dejamos a que pase a otra etapa sería el cáncer de hígado. Entonces se puede frenar definitivamente ahorita. Chécate y si trae síntomas hay que ponerle alto. ¿Cómo? Alimentación y estilos de vida. Vamos a regresar a las redes ahora que ya terminaron también aquel video. Este y bueno, ya sabemos qué afecta el hígado. Ya sabemos que los excesos de azúcares, el alcohol pues es muy obvio. Y ahorita vamos a poner ejemplos porque a veces no identificamos azúcares más que pensamos que es el pan de dulce y los dulces y los refrescos. No hay más azúcar salado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces eso es lo que más afecta el hígado. Ahora, ¿quiénes están más? Vamos a ver una diapositiva para entender quiénes son las gentes que están más predispuestos a tener un hígado graso. Dices, oye, estaré en riesgo de hígado graso. Mira, es bien sencillo. Míranse el abdomen. Si eres mujer y tienes más de 80 centímetros de abdomen, o eres hombre y tienes más de 90 centímetros de abdomen, vete poniendo una palomita, ¿sí? Este, hacia la posibilidad de hígado graso. Ahora, tienes diabetes o prediabetes o te dijeron que trae resistencia a la insulina. Para saber si hay resistencia a la insulina, se hace en un estudio de laboratorio que se llama HOMA, H-O-M-A, ¿sí? Y ahí te dicen si traes resistencia a la insulina. Trae sobrepeso u obesidad. Ese es un factor de casi la mayoría. Ojo, un 20% de la población delgada trae hígado graso también, porque trae inflamación, ¿sí? Tienes alta la presión. Trae los triglicéridos o el colesterol elevado. Acuérdense de Pedro. Pedro le dijeron primero que traía los triglicéridos y los colesteroles elevados desde los 30 años, ¿sí? Traes el síndrome metabólico es que cuando traes abdomen, como ya te dije, con las medidas, este, abdomen, grasa visceral le llamamos nosotros. Este, cuando traes alta la presión, alta el azúcar, el colesterol, los triglicéridos altos, el colesterol bueno bajo. Eso es más riesgoso que traer el colesterol malo alto, el colesterol bueno bajo. Si traes tres de esto que yo acabo de decir, este, y ahora se le agregó también el ácido úrico elevado, este, si traes más de tres de lo que yo acabo de decir, este, tres factores, sí hay posibilidades de hígado graso, este, y definitivamente el diagnóstico de un hígado graso, pues se hace con una ecografía, un eco de abdomen, ¿sí? Y una prueba de funcionamiento hepático donde te van a decir, ah, las enzimas están elevadas, ya están elevadas las enzimas del hígado, ojo, ¿sí? Entonces, este, ahí hay que tener cuidado. Ahora, pasamos la, ok, ¿cómo se trata el hígado graso? Se trata igual que la diabetes, igual que la alta presión, igual que el colesterol elevado, igual que la mayoría de las enfermedades crónicas o degenerativas, controlando la inflamación. sabemos que yo he hablado muchas veces, y siempre me van a oír hablar, cuando hablo de una enfermedad, las que atrás traen inflamación silenciosa. Cuando tú controlas la inflamación silenciosa, controlas la diabetes, la alta presión, el hígado graso, el colesterol, los triglicéridos, la depresión, ¿sí? Controlando la inflamación, y son algunas, ¿eh? Nada más. No son todas, son algunas. Las enfermedades inmunológicas también, si traen enfermedades inmunológicas, les puede ayudar un estilo de vida saludable, y la reducción de peso. Todas estas enfermedades tienen un denominador común. Todas mejoran bajando de peso, ¿sí? No con medicamentos. Claro que si llegas con el doctor y te va a decir, oye, traes elevado el azúcar, claro que te voy a dar medicamentos, y claro que te los tienes que tomar. Traes el colesterol ya muy elevado, traes los triglicéridos elevados, pues te van a dar medicamentos. Pero recuerden, igual que el hígado graso, ¿sí? Y te van a decir el doctor, pues para el hígado graso te voy a dar la vitamina E, que es lo único que hay ahorita en medicina. Algunos hablan de la pioglitasona, que son antidiabéticos, este, que se pueden consumir también, este, para el hígado graso, pero realmente es irreconocido la vitamina E, 400 unidades diarias. Entonces, eso es lo que el doctor te va a dar, ¿sí? Pero la solución, solución, dices tú, oye, y esto es de por vida, ¿qué me va a pasar al hígado? Oye, esto de la vitamina E me ayuda a que ya el hígado ya no progrese y baje y me cure, no. O sea, lo va a ayudar la reducción de peso. Igual que si te preguntas que si la diabetes, este, se cura con medicamentos, no, se cura con reducción de peso, algunas, ¿sí? Vamos a darles un poquito de información. Vive saludable. Llega a tu peso ideal con el sistema Vioson. Agenda tu cita presencial en Monterrey, Saltillo o Torreón en cualquiera de nuestras sucursales enviándonos un mensaje o llama a los teléfonos 81 20 85 47 44 o al 81 20 85 42 57. Contamos también con consulta en línea con nutriólogas expertas que te ayudarán a bajar de peso sanamente. Conoce nuestro sistema Medical Vioson en donde encontrarás Masterclass, programas de reducción de peso y programas para prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y Alzheimer. Vioson es el sistema más efectivo de coaching nutricional en el país. Es por eso que te garantizamos cambios desde la primera semana como aumento de energía, disminución de ansiedad, bajar de peso sin rebote. Contamos también con suplementos que te ayudarán a vivir una vida más saludable mejorando tu microbiota como Metaviox y Omega 3 que ayudará a desinflamar tu cuerpo. En este momento envía un mensaje o llama a los teléfonos 81 20 85 47 44 o al 81 20 85 42 57. Estamos listos para recibirte en Vioson y que empieces una vida saludable con los expertos en nutrición. Inmediatamente. Si este antes de 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 seguirle le voy a mandar un caluroso abrazo si a Amelia Landa este que nos manda saludos este y y está es de aquí de Monterrey un saludo Amelia claro que ya lo recibí con mucho gusto entonces estábamos con el tema de cómo se trata el hígado graso y la solución solución es la reducción de peso no hay más si hay algunos suplementos ahorita les voy a decir cuáles son los alimentos eso este ahorita vamos a entrar a ese tema porque ustedes quieren saber qué comer para proteger su hígado y por supuesto que se los voy a decir ahorita vamos solamente les quiero presentar un caso si me gustaría presentarles un caso de cómo a veces el médico te dice pues no hay mucho tratamiento este para el hígado cuídate cuídate los azúcares pero con una buena alimentación una alimentación antiinflamatoria que es lo que nosotros utilizamos en Vioson en nuestros centros alimentación antiinflamatoria que te controla la insulina la inflamación etcétera qué es lo que puede suceder les vamos a poner un caso de una paciente y ahorita en instagram en lo que lo ponemos yo se los voy platicando este si gustan ponerlo mi nombre es Brenda Segura y soy enfermera yo empecé a venir a Vioson porque traía hígado graso me tomaron los laboratorios y salieron alterados entonces empecé con un dolor muy constante en un costado y empecé por eso empecé con la dieta entonces empecé al primer mes luego luego yo empecé a notar este cambios luego luego empezaron a bajar los niveles que habían salido alterados en los laboratorios en los cambios que he tenido han sido he perdido mucho peso llevo 24 kilos físicamente pues se me ven un montón ya uso como dos tres tallas abajo de las que empecé mi estado de ánimo ha cambiado mucho tengo más energía más deseo de salir de arreglarme me siento menos cansada menos fatigada para mí ha sido muy fácil llevar el sistema Vioson es muy cómodo realmente no se me ha hecho nada pesado no es como una dieta porque no siente uno que está realmente a dieta come cinco veces al día escoges lo que quieres comer yo recomiendo el sistema Vioson lo súper mega recomiendo a mí me gustó mucho me ha funcionado muy bien estoy muy contenta con el resultado y con el sistema como tal está muy padre no se me hace nada nada pesado vive la experiencia Vioson vamos entonces ahora a pasar a el tema de a ver ponme la la siguiente hígado graso lo tendré en cuenta desde Colombia si Carmen que tienes hígado graso desde Colombia tenemos un programa de reducción de peso a no pero se lo pueden comprar en Colombia el programa el programa el medical si este Carmen tenemos el programa de este reducción de peso que lo puedes comprar en medical Vioson y es muy barato vale cuatrocientos noventa pesos mexicanos si pesos mexicanos ocho semanas de este programa donde te enviamos dietas este todo es en línea te enviamos dietas te enviamos videos míos eh donde yo te voy a ir llevando ocho semanas haciendo pequeños cambios en tu estilo de vida para que puedas realmente tener soluciones te mandamos videos de las nutriólogas dándote todos los consejos no requieres más que el programa tu celular y ahí te llega todo el día de hoy hace esos cambios este yo sí te lo sugiero car es Carmen verdad Carmen porque el hígado si se puede curar se te puede no tienes por qué tener hígado graso alimentación ejercicio y alguna suplementación de la que voy a hablar ahorita como el omega tres te van a ayudar si muy bien eh Arnilda mi esposo tiene hígado graso y está muy delgado que debe hacer lo mismo Arnilda no lo vamos a bajar de peso sabemos que así como hay el hígado graso en gente delgada hay este el la la diabetes del adulto en gente delgada si cambian con alimentación y si requieren cambiar la alimentación ahorita les voy a dar algunos tips pero si sería bueno que tuviera una alimentación antiinflamatoria este para ayudarle Rangel en Instagram doctor dice los doctores aquí en Estados Unidos no te ayudan mucho las consultas son de entrada por salida de dos minutos no te dejan expresarte bien en qué es lo que necesitas o hacer todas las preguntas que tengan entonces recomendación mira si quieres así de buenas a primera prueba con una nutrióloga mexicana de esas bien guapotas este en una consulta en línea si este de y la de biosón las escogemos muy bien una consulta donde acuérdate que el hígado graso es entró por la boca esa alimentación por eso el doctor te va a decir mira ten esto ten la liraglutida te van a poner ahí unas inyecciones nosotros tenemos algo mucho mejor que la bueno no mucho mejor sí mucho mejor porque no tiene efectos secundarios como la liraglutida la semaglutida son las inyecciones que le ponen a los diabéticos que les quitan el hambre tenemos el metabiox sí este y esas encápsulas te ayudan a eliminar el hígado graso a ayudarte a bajar incluso si tres temas de glucosa y el peso y una consulta con una de nuestras nutriólogas esa es mi recomendación si la nutrióloga te va a escuchar te va a decir que necesitas le sueltas ahí todo lo que quieras y este y dura de 40 minutos a una hora para que tengas una idea si de de este de la consulta entonces esa es mi recomendación muy bien este pasamos a dijimos que se quita con alimentación y les voy a decir ok hay que quitar las grasas saturadas que vienen de las carnes y de productos que están en el mercado y hay que quitar los azúcares no quitar bajarle a veces ustedes le ustedes identifican los azúcares como pues este pues lo dulce lo que sepa dulce y pues no la verdad es que hay azúcar en muchos alimentos para esto les quiero poner un ejemplo y les voy a vamos a pasar un vídeo este para que ustedes tengan un un ejemplo de lo que a veces estamos haciendo y comiendo en el día a día que nos está afectando y que le está pegando duro al hígado y era probablemente lo que pedrito consumía en la mañana pasamos el vídeo este y para instagram este yo se los platico aquí tenemos dos sustancias que tienen algo en común el alcohol y el azúcar las dos atacan el hígado también las dos están relacionados con el cáncer con la diabetes con la alta presión y con los infartos tú puedes decir pues yo no pienso que a mí yo tenga ningún problema en el hígado porque yo no consumo alcohol que tanto puedes estar consumiendo de azúcar o dándoselas a tus hijos al día vamos a verlo un ejemplo aquí tenemos un cereal cereal para en la mañana para el niño que se va a la escuela con leche cuánta azúcar le puedes estar dando más o menos 50 60 gramos lo mandas al colegio le dices pues si lleve unas galletitas que traen avena y traen este nuez y un chocolatito o un jugo aquí tenemos otras dos cargas de azúcares recibes a tu bebé y dices bueno que le gusta pues le gusta la carne empanizado los nuggets pero le gusta con puré de papa y un poquito de espagueti nada más tres tortillitas porque estamos un poquito a dieta claro alguien le gusta el postre entonces vamos a darle postre y su respectivo refresco aquí tenemos otras cuatro cargas de azúcares para el nene en la tarde dices bueno algo que no esté muy pesado y aparte que sea nutritivo un yogurt y le hace el yogurt por aquellos los probióticos con una barrita de chocolate porque no está chiquito y hace mucho ejercicio y va a jugar fútbol y béisbol a la vez y tenemos otras dos carguitas de azúcares y dices bueno como ya comió dulces en la en la noche vamos a darle a otra cosa nutritiva un jugo de naranja y un lonchecito con jamón y queso amarillo porque es el que le gusta pero con unas ricas papas tenemos otra carga de azúcares fíjate bien yo te voy a poner el azúcar que tú le diste a tu bebé o tú en estos vasos y cuánta azúcar le puedes estar dando al día pues tenemos azúcar aproximadamente en carbohidratos como 500 gramos y en azúcares hay más de 300 gramos como para llenar estos dos vasos de azúcar entonces sí es muy importante entender que la la alimentación este de ahí vienen todos los problemas por eso les dije al principio de la historia de pedro terminó en el hospital murió porque murió por la alimentación por la alimentación ya sabemos sabemos que la la causa número uno de muerte en estados unidos y en méxico aunque al final en el en los de esos de defunción este les en los certificados les ponen murió de diabetes murió de falla del hígado murió de falla de rena todo fue de alimentación todo entró por la boquita y si hacemos esos cambios de hábitos no nada más les va a cambiar a ustedes la vida no nada más le va a cambiar el mundo no nada le va a cambiar cómo se sienten ustedes día a día también van a influir en su familia porque recuerden que todos esos hábitos los vamos este trasladando de generación en generación muy bien pasamos la siguiente una diapositiva y yo aquí les voy explicando este en instagram lo que lo que estamos viendo que hay bueno lo que ya dijimos hay mucho azúcar escondido por ejemplo aquí estamos viendo una salsa cacho si el tercio del bote no es más de un tercio cuando tú agarras una salsa cacho si de lo que estés comprando más de un tercio arriba del 30 por ciento es azúcar es pura azúcar agrégale eso a unas papas fritas que trae la papa que es es otro carbohidrato se va a convertir en glucosa si pero le pusiste aceite a la papa peor tantito entonces ahí tienen ustedes ejemplo muchos aderezos que estamos utilizando para las ensaladas pueden estar pasándose de azúcar este un vaso de leche con chocolate cada 20 gramos del vaso trae 14 gramos de azúcar entonces ojo la leche trae azúcar si entonces este hay mucho azúcar es por eso es muy importante por ahí tengo un vídeo de lectura de etiquetas es muy importante leer las etiquetas y saber que si trae más de 10 gramos de azúcar mejor no te lo comas por porción o cuenta la porción que no pases en una sola comida de 10 gramos de azúcar pasamos a la que sigue por favor vamos a entrar en el tema de y entonces que como que le puede ayudar a mi hígado si que puede ayudar ahí les van algunos alimentos de los que se recomiendan para el para el hígado omega 3 entonces puedes incluir en tu alimentación alimentos ricos en omega 3 cuáles serían pues el que recomendamos de primera si es el salmón porque pues porque no trae los tóxicos del mar este trae mucho omega 3 y este solo que no sea de granja pues tiene que ser el salvaje de alaska y o hagan lo que yo hago consumo omega 3 todos los días si ya trae hígado graso necesitas de 2 a 3 gramos de omega 3 diario si necesitarías comerte uno o dos kilos de pescado al día para poder suplir el el omega 3 entonces mi recomendación es que te busques un muy buen buen omega 3 si ya trae hígado graso y lo empieces a consumir que más este debes de consumir ahora no nada más es el salmón puedes buscar por ejemplo las sardinas que no traen la contaminación del pescado y son mucho más baratas y las puedes comer si este atunes porque es pecado pescado grande puede traer contaminantes aunque sabemos que ya hay en el mercado atunes sin mercurio sobre todo para la gente que está las mujeres embarazadas que lo pueden consumir entonces este eso sería una buena opción a frutas puedes comer frutas si en pocas cantidades y las frutas que no traigan tanta azúcar si estás dañado del hígado si ya traes un daño hepático si ya traes grasa en el hígado cuáles serían las frutas que debes de consumir normalmente las que le recomendamos al diabético si las que te puedas comer con toy cáscara manzana pera el este la el durazno te lo puedes comer con cáscara este entonces si la sandía pues no verdad este aunque te la quieras comer con cáscara pero no este entonces esas son las que tienen menos azúcar son algunas de las recomendadas que más si vas a consumir cereales pues que sean integrales y si ya traes problema de hígado de azúcar de colesterol tiene que ser en muy bajas cantidades te estoy hablando de media taza de cereal por porción y si le vas a poner leche que no sea la bueno la leche de vaca como alguien dijo pero es que la leche de vaca utiliza lo que llamamos las leches vegetales la leche de almendras leche de soya si no le tengan miedo a la leche de soya porque lo andan diciendo que la soya que les altera el tiroides que por ahí lo checaron este la soya es muy buena de hecho te baja las posibilidades de cáncer de mama en las mujeres y no te altera el tiroides una taza de soya al día las leguminosas el frijolito las habas las lentejas son buenísimas para proteger al hígado también consuman lo diario si pueden diario este son muy buenos trae antioxidantes trae los polifenoles evita todos los todo producto que diga azúcar si traes daño en el hígado no debes de consumir más de 25 gramos totales no hay quien recomienda 15 gramos totales de azúcar si ya traes este el hígado graso si a carnes rojas bájale 10 rayitas a la carne roja si ya traes problema del hígado es que es muy mala la carne roja es que si combina si ya traes un daño y le metes carne roja o carnes rojas con carbohidratos si con carbohidratos ahí te afecta más entonces si traes daño ya del hígado bájale carnes rojas los embutidos si también también es muy importante que agreguemos algunos suplementos este a la a nuestra alimentación que nos van a ayudar mucho el cúrcuma el cúrcuma es buenísimo para protegerte el hígado y para desintoxicarlo entonces debo de consumir cúrcuma la respuesta es si si traes cualquiera de estos temas aparte de que es antiinflamatorio es anticancerígeno te eleva las defensas trae muchísimas este bendiciones aparte del efecto antiinflamatorio y te cuida y el protector hepático el ajo yo he hablado mucho del ajo en mis vídeos este y es cardioprotector el ajo es buenísimo este para desinflamarte para cuidarte las arterias si tiene la alicina que te hace que el hígado no acumule grasa te ayuda a que ya no la acumule entonces un ajo todos los días siempre que lo vayas a consumir pícalo córtalo para que suelte lo que necesita soltar la alicina y te haga mejor efecto si que más te ayuda el café el café es un hepato protector de hecho el café ahorita que preguntaron algo para la cirrosis y ya traían principios o ya les dijeron que había fibrosis es tomen café si este baja 40% las posibilidades de cáncer y si puede ayudar a parar la fibrosis si hay estudios ya sobre este tema las nueces también son buenísimas todo tipo de nueces cuando digan nueces incluyen los pistachos la nuez de la india las almendras la nuez nuez pican que conocemos la nuez de castillas yo soy fan de la nuez de castilla este es buenísima trae muchísima vitamina c este que más te ayuda el té verde macha el té verde macha dos tres cucharas dos tres perdón un tercio de cucharadita dos tres veces al día de té verde también y si la quieres así gruesa lo que yo he hecho café y le pongo mi ahí mi cucharadita no cucharadita es un tercio de cucharadita de té verde macha sea japonés busquen el japonés es mejor que el chino este póngaselo ahí al café si quieren y ahí tienen una bombita antioxidante por supuesto que ya hablé de la vitamina e 400 unidades diarias lo pueden consumir si ya traen hígado graso está indicado por la ciencia médica los arándanos una taza al día también son buenísimos la toronja y por supuesto que todo lo que llamamos crucíferas el brócoli la coliflor la col de bruselas son muy buenas betabel también te cuida mucho la circulación y el hígado y el esto lo van a escuchar cada vez que ustedes me oigan hablar se los voy a repetir hasta el cansancio aceite de oliva coman consuman aceite de oliva es el único aceite que está demostrado científicamente que ayuda a desinflamar ayuda con muchos temas de a bajar posibilidades de diabetes a que te mejore la resistencia a la insulina ayuda con el hígado graso te eleva el sistema inmunológico tiene muchísimos efectos y a la pregunta que siempre hacen y siempre les voy a contestar oiga y pero dicen que es muy malo cuando uno cocina con aceite de oliva te tolera de 180 a 200 grados centígrados igual que otros aceites claro los aceites que llamamos de cocina si el de girasol soya que siempre les digo quítenlos eliminen los y cambios por aceite de oliva te toleran un poquito más de el este el calor pero el de oliva está demostrado que si te puedes hacer un huevito con aceite de oliva y no pasa absolutamente nada lo que no puedes es freír y que salga humo porque ahí no soy yo ya hice un estudio profundo de los aceites de coco no son dañinos son bien hacen están bien para la salud pero ya hay 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 unos estudios que te elevan un poquito el colesterol malo aunque dicen que el malo que te eleva hay versión mala y hay versión no tan mala es la no tan mala entonces este yo lo pondría como neutro lo quieres usar úsalo no te daña pero yo prefiero el aceite de oliva yo me sé la carne de puerco es buena si la grasa saturada de la carne de puerco no es tan mala como la la de res si este claro bájale tantito a la grasa verdad este no te dejes caer en el chicharrón y todo está bien si este qué más tenemos quisiera saber si la avena la miel de abeja y los dátiles son malos para el hígado el dátil trae azúcar cuando traes un problema de hígado pues yo no te diría consume dátiles este tendría que ser con cierta cantidad dependiendo de tu problema si ya traes grasa en el hígado si una o dos porciones sabemos que son muy saludables si este pero traen azúcar entonces hay que tener cuidado y cada caso es un mundo la avena es buena si la avena es buena la combinación porque muchas veces es avena este y ponle a veces andan ahí en las televisiones dándote recetas de cocina gente que no tiene nada que ver con la salud pero cocinan y te dicen méte la avena y luego métele este jugo de naranja y luego ponle papaya y hazte un licuado y ponle no lo hagan si son muchos azúcares pero la respuesta la avena es buena si si es buena ayuda a controlar la prediabetes la diabetes si si ayuda si siempre en cantidades y cuidado con que la combinas puedo comer huevos y tengo por supuesto el hígado el huevo huevo está indicadísimo como una buena proteína para el hígado si si puedes comer huevo no lo frías en aceites de los que dije verdad este pero si lo puedes comer en instagram maría doctor me puede decir algún jugo para limpiar el hígado no hay jugos que yo conozca solo verdes este hay que tener cuidado volvemos a que los jugos traen azúcares si los hacen de frutas y si el hígado está dañado o trae grasa si hay que tener cuidado con los jugos a un jugo verde que ponle la verdura que quieras no le metas más de una tacita y si son arándanos este fresas mucho mejor ahí sí dale yo lo consumo casi diario ese de hecho lo traigo arándanos fresas y todo lo demás son verduras y nuez y nuez y proteína si rocío se los recomiendo rocío villarreal qué tipo de leche se recomienda para los niños de seis años no se recomienda ninguna leche porque el niño de seis años no la requiere este le puedes dar las leches vegetales la leche de soya está bien pero la leche de vaca yo no la usaría no no la necesitan si los niños este muy bien tenemos en instagram en instagram a por último suplementos que te pueden ayudar a controlar el hígado graso omega 3 ya lo dije si traen problemas de hígado consumen omega 3 no nada más en el alimento porque necesitan de un gramo a dos nosotros el que yo recomiendo que es el que tenemos envío son ahorita es el omega 3 se llama balance hoy es una combinación de omega 3 con aceite de oliva y vitamina de 3 esos somos los únicos que hay esa combinación en el mercado la tenemos aquí y el segundo que recomendamos es el metabiox el metabiox ya lo hemos hablado en otras ocasiones para bajar de peso porque te ayudan la reducción de peso te controla el azúcar está indicado en el hígado graso si si te puede ayudar muchísimo también para el hígado graso y esos son dos suplementos que normalmente recomendaría y que si ayuda para no nada más para el hígado graso para la todos los temas que vienen con el hígado graso porque vas a traer el colesterol elevado los triglicéridos elevados la glucosa elevada y la presión elevada todo eso que se llama síndrome metabólico te ayuda el metabiox si y el omega 3 te ayuda a desinflamar el hígado y todas las células de tu cuerpo con eso controlamos claro y la alimentación por supuesto que eso tiene que ir acompañado de una alimentación adecuada y de un estilo de vida adecuado hay que bajar el estrés hay que hacer ejercicio 30 40 minutos diarios definitivamente si traes hígado graso es ejercicio sí o sí tiene que ser parte de tu vida sí definitivamente sí se va me están preguntando hay gente que se está conectando apenas ahorita ajá ajá aceites pues se va a volver a retransmitir ajá este sí sí lo podemos escuchar ver nuevamente en la tarde a las siete este están poniendo por ahí gente que está enviando ahí mensajes tengan cuidado con los mensajes que están enviando por ahí también la la gente no si pidiendo dinero si hay gente que está regalando dinero ahí tengan mucho cuidado con esos mensajes sí este y bueno todavía estamos en instagram todavía están instagando ok se va a cortar pero este quieres invitarlos bajar de peso la primera o sea el tratamiento del hígado graso es bajen de peso sí segundo cambien su alimentación para siempre hagan ejercicio sí y tercero si lo traen y ya saben que lo traen consuman el omega 3 el metabiox es lo mejor que hay ahorita para controlar todo lo que dijimos que llamamos síndrome metabólico esa sería mi sugerencia y sobre todo aléjense de la gente tóxica porque todo el estrés todo todo ese estrés les va a afectar no importa lo que traigas no importa si es hígado graso no es vas para allá traes glucosa un poquito media o mucho elevada el estrés te lo va a subir todo entonces háganlo parte de su vida también el control del estrés este tenemos ahí los teléfonos para las personas que están preguntando este y me recomendaron tinturas en bogotá donde consigo el producto llevo tres elementos hijo en bogotá no lo eh si el balance hoy en bogotá no lo tenemos lo tenemos para eeuu y para méxico esperemos pronto por ahí españa españa estados unidos y méxico lo podemos este tener por ahí se les pasa una liga para el que quiera información donde pueden conseguir el metabiox en viozones sucursales o nos pasan una su teléfono verdad si por imbo pasen su teléfono por inbox no lo pongan al de ese porque se está metiendo gente que está haciendo ahí este ofertas de dinero y cosas de esas entonces este para que que esté privado si muy bien este pues básicamente creo que esa es la idea el hígado graso se controla se previene por ahí les vamos a poner algo de información permita el doctor jose vive saludable llega a tu peso ideal con el sistema viozón agenda tu cita presencial en monterrey saltillo o torreón en cualquiera de nuestras sucursales enviándonos un mensaje o llama a los teléfonos 81 20 85 47 44 o al 81 20 85 42 57 contamos también con consulta en línea con nutriólogas expertas que te ayudarán a bajar de peso sanamente conoce nuestro sistema medical viozón en donde encontrarás masterclass programas de reducción de peso y programas para prevenir enfermedades como diabetes hipertensión y alzheimer viozón es el sistema más efectivo de coaching nutricional en el país es por eso que te garantizamos cambios desde la primera semana como aumento de energía disminución de ansiedad bajar de peso sin rebote contamos también con suplementos que te ayudarán a vivir una vida más saludable mejorando tu microbiota como metabiox y omega 3 que ayudará a desinflamar tu cuerpo en este momento envía un mensaje o llama a los teléfonos 81 20 85 47 44 o al 81 20 85 42 57 estamos listos para recibirte envió son y que empieces una vida saludable con los expertos en nutrición y cuesta 490 pesos la eso es muy barato este muy bien pues con esto creo que hemos terminado este espero que tengan una vida mucho más saludable ahora que conozcan por los principios básicos de la salud no conozcan la enfermedad conozcan cómo me mantengo saludable por toda la vida para no caer en enfermedades y les los voy a volver a los dejo con el dicho que siempre me ha gustado ya es parte de mi vida y quiero que lo escuchen y lo vuelvan a escuchar en instagram porque ya se los dije la comida te enferma la comida te cura que tengan un muy bonito día y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.